El canal se llama, por si lo quieren ir a ver ustedes, se llama Trimejisto Random Videos. Es un canal chiquito pero bonito. Hola gente, ¿qué tal? Acá Trimejisto y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez la trivia de Juan Guarnizo. ¡Vamos allá! ¿En qué ciudad nació este reconocido streamer? ¿En Ibagué? ¿En Bogotá? ¿En Monterrey? A ver, ustedes van diciendo las respuestas. Ibagué, 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 bueno la mayoría dice Ibagué, algún despistado por ahí dice Bogotá y otro que estará el triple despistado está diciendo que en Monterrey. Juan hace dos semanas ganjé un sim y todavía no me lo haces, podrías hacerlo hoy. Lo tengo en la lista. Un saludito, hermano. Ibagué, Colombia, una ciudad pequeña pero chida. Tú, un jefesote. Un saludo, hermano. ¿Con cuál de estas actividades comenzó a streamear en Twitch? Ese creo que la mayoría lo sabe, ¿no? Gracias, amigo. Creo que la mayoría sabe esta. ¿Tú qué tombo? Un saludito, hermano. Se te agradece un montón. Dibujaba, dibujaba. William está trolleando. Dibujaba, dibujaba. Súper fácil. Dibujaba. Reaccionaba a videos de YouTube. Hacía gameplays de videojuegos. ¿Cuál de sus amigos le aconsejó comenzar en Twitch? ¿Roberto? ¿Barca? ¿El Dead? Ahí también está fácil, la verdad. ¿Los moderadores están estúpidos? Muy. Pablo, eras por los siete meses, amigo. Correcto. ¿El Dead? Dead y Ari. Ahí también faltó Ari. Esos tenis están bien, perros. ¿En qué mes cumpleaños, Juan? La mayoría lo sabe. ¿En enero? ¿En octubre? La mayoría lo sabe. El refresco está muy... El recuerdo está muy fresco. El refresco. El recuerdo está muy fresco. Sí, es en enero. Exactamente. Hasta le dio crédito a Gio del dibujo. Bastante bueno el canal, me gustó. En enero. Está chido. ¿A qué ciudad se mudó para estudiar a los 18 años? Espero que estés muy bien. Aquí sí siento que alguna persona la habrá cagado. A la ciudad de Caracas. A Monterrey. A Bogotá. Caracas. Exactamente. A Bogotá. Hola. Estoy seguro que ahí sí uno que otro despistado se puso Monterrey. Estoy segurísimo. John I. Gamer. Gracias por sus cinco meses. Bogotá, Perú. Exactamente, pendejo. ¿Cómo se conocieron él y el Dead? ¿Le hizo un fanart? ¿Se lo topó en el dentista? ¿Se conocieron en un avión? Eso está bien fácil porque las otras dos están bien tontas. ¿Se lo topó en el dentista o lo conocieron en un avión? Exactamente, le hizo un fanart. Eso dibujo es de Mikashi. ¿Cómo se siente Juan cuando le llaman el novio de Ari? ¿Le es indiferente? ¿Se enoja? ¿Le no orgullece? ¿Se enoja? ¿Se enoja? ¿Se enoja? ¿Se enoja? ¿Se enoja? Herrera, un saludito hermano. ¿Me enorgullece claramente? ¿Le enorgullece, por supuesto? ¿Qué bonito es ese dibujo de blanco? ¿En la universidad qué carrera comenzó a estudiar? ¿Periodismo? Es que ahí si ya respondiste bien la de Asia Fanarts, ya le atinas. ¿Física? Mañana hay directo, ya ves que te tocan los tamales. Hoy tuvimos ya los tamales. Mañana hay directo, ya ves que te tocan los tamales. ¿Cómo se acuerdan de tanta mamada? Ya hoy fuimos a la casada de mis suegros y como hoy es festivo y aprovechamos que Oscar no trabajaba, que mi suegro tampoco. Hoy hicimos los tamales. Bueno, hicimos no, compramos los tamales. Geográfico, tú sí sabes. Tú sí sabes. Biker, gracias por sus 21 meses, amigo, se te agradece un montón. Pa, ra, pa, 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 pa. Qué tontos esos dos. Una vez la vida de Juan estuvo en peligro. ¿Cuál de estas tres fue la causa? Se cayó de un caballo, un choque automovilístico, una bacteria. Alguna persona igual despistada dirá, no mames, se cayó de un caballo, suena tonto, un choque, es bastante real. Una bacteria. ¿Eh? Cuando Juan era niño, tenía prohibido una de estas caricaturas. Te amo, guapo. Dragon Ball, los Simpsons. ¿Qué dibujo tenía prohibido ver de niño? Ojo. Sailor Moon. Aquí hay un pedo. Acá hay un pedo y es que dos de esos no podía verlos. Y faltaba otro. Tampoco me dejaban ver Pokémon. También no se usaban de tribu para hacer raideos. Vaya cosas que solo nos acordamos los souls. Un saludo. ¿Cierto? True. Pero ahí aparte falta Pokémon. Pokémon tampoco me lo dejaban ver. Los Simpsons. Pero también Dragon Ball. Dragon Ball no me dejaban. Yo en esa dije Dragon Ball porque Dragon Ball tampoco. Tú sí sabes. Fue de los primeros streamers en reaccionar a esta serie. Exponiendo Infieles. Exponiendo Infieles. Un poco de todo. La Rosa de Guadalupe. Aquí me gustaría decir... No eres imposible. No eres imposible. Adiós amor. Toizar. Un saludito, Uriel. Aquí podría decir que de hecho, es que para la gente que no sepa, yo sí fui de los primeros en reaccionar a Exponiendo Infieles. Fue de los primeritos. Yo reaccioné al primer capítulo literalmente al poco tiempo de haber subido. Me voy a vivir solo. ¿Algún consejo? Eh, cuida muy bien tus facturas de los servicios. ¿Es normal que me pique la cola cuando hago pipi parado? No. Un saludito. Eh, Exponiendo Infieles fui de los primeros. Luego se hizo un fenómeno en el que todo el mundo comenzó a reaccionar a Exponiendo Infieles. Yo dejé de reaccionar a Exponiendo Infieles cuando ya lo hizo Auron. Y no por Mamón, sino porque ya es alguien que tenía un chingo más de visibilidad y hacerlo... A ver, yo no quiero criticar a la gente que reacciona a la Rosa de Guadalupe. Pero si a mí me preguntas quién le queda chido y quién es la cabeza o la persona que está... Es que suena muy mamón el término experto. Pero si me dices quién es el experto reaccionando a la Rosa de Guadalupe, yo te digo Misa. ¿Sabes? Y a las otras personas, sí, les queda chido. Pero no les queda como a Misa. Entonces yo dije, me quedará chido. Pero la verdad le va a quedar mucho mejor a Auron. Y fue cuando yo dije, eh, eh, dejo de reaccionar a la Rosa. Digo, a la Rosa, a Exponiendo Infieles. También a mí me parece que las reacciones de Dead... Pienso yo que las mejores reacciones de Exponiendo Infieles sí fueron de Dead, probablemente. A mí también yo estoy orgulloso de esa época porque pienso yo que estuvo bastante cagada. Me quedó bastante bien. Pero Vicky sí se sacó la verga directamente. Yo tengo, de hecho, los reaccionando a Exponiendo Infieles fueron mis primeros videos que tuvieron mucho más pegue. Eh, están ahí en el canal. Si buscan Juan, ese guarnizo Exponiendo Infieles, los encontrarán. Es como de hace dos años, pero son buenísimos. Eh, un poco de todo, la verdad, ya lo veía. Eh, pero lo conocí más por Barca, la verdad. Por su seriesta de nadie, la Rosa de Guadalupe es que siempre ha existido. La primera persona que yo me acuerde que reaccionó a la Rosa de Guadalupe en Twitch fue Ari. Eh, creo. Estoy casi seguro. Ay. Gracias, Tesumaxu. Pero ojo, Misa ya lo estaba haciendo. Dinero. En YouTube. Exactamente, Exponiendo Infieles. Javier, gracias. ¿Cómo se enteró Juan de que Santa no existe? Se lo dijo una compañera del colegio. Se lo dijo Ari Gameplays. Se lo dijo su profesora. Digo, ¿eh? ¿Qué le había dicho Ari? Literalmente después de casarme con ella. A mí me hace un Nutella en todo el cuerpo. ¡Me vale virga! Si me tiro a rodar en el suelo, me siento como un gusano. Antonio, gracias. Una compañera de clase se lo dijo. Gracias, amigo. Oye, Juan, espero no te incomode la pregunta. Cuando te limpias después de defecar, lo haces parado. Amigos, literalmente, hoy son adictos a hablar de mierda. ¡Pueden parar, por favor! Pueden parárselos, ruego. Hiciste bien. Dijo que le metió un putazo porque dijo que era crackster. Te hablo de caca, es gracioso. ¿Dónde vive Juan Guarnizo actualmente? En la ciudad de México. Todo el mundo lo sabe. En Monterrey. En Bogotá. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Por supuesto, en Monterrey. ¡Pedro, horas por los 11 meses, amigo! Monterrey con una R. ¿Cuál es tu cosa menos favorita? ¿Manejar? Manejar no es de mis cosas favoritas. No es de mis cosas menos favoritas. Eso sí, seguro. Dieguito, gracias. Pero no soy de las personas que te dice... Podría manejar 7 horas seguidas. No, o sea, sí está chido manejar. Claro, no es de mis cosas favoritas. ¿Lavar la losa? Pues casi nunca lo hago, la verdad. Hablar en público. O sea, entre lavar la losa y hablar en público, hablar en público lo odio. Lo que menos le gusta, Juan, es hablar en público. Un saludo de tu hermano, se te agradece un montón. Y Alice Mon, gracias por esa sub, te lo agradezco muchísimo. Hey, chat, ya se han suscrito 100 personas el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Los amo. Están hablando... Estás hablando en público. No, 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 no. Eso es un error. Ahí se va. Me acordé de los tamales porque lo dijiste en el juaniqui asador. Le dijiste a Ricky que el martes hicieran lo de Kod. Y Ari dijo que ese día probablemente hacían los tamales. Por eso quedo para el miércoles Kod con Ricky. Tengo buena memoria. Sí, la verdad, sí. Oigan, ahora que me doy cuenta parece que tengo mis piecitos aquí. Así, así. A ver, oigan. ¿De qué estaba hablando? No, no, no. A ver, aquí hay un punto. Heavy grass por esos siete meses. Acá hay un punto importante. Lo que estoy haciendo ahorita no lo considero como hablar en público. Estoy hablando en mi canal frente a una cámara leyendo a gente. ¿Sabes? Esto es muy diferente. Si tú en este... Ahorita hay 28 mil personas en el directo. ¿Ok? Si tú me pones 28 mil personas presenciales al frente de mí. A mí me da algo. A mí me da algo. Creo yo que se puede notar bastante en dos ocasiones. Y recientes para que lo tengan presente. En lo del Super Bowl. En lo del Streamer Bowl organizado por Twitch. No solamente el hecho de que hablar en inglés me ponía nervioso. También me ponía el hecho nervioso de que eran 50 mil personas. Que probablemente me conocían muy poco. En el canal de Twitch escuchándome. No es lo mismo en mi chat. Que la mayoría de gente entra a verme. Y ya sabe quién soy. Sabe cómo soy. Y está bien con ello. Ahora. Si me pones en un canal de 50 mil personas. Que no solamente no hablan mi idioma. Sino que aparte no me conocen. Obviamente me voy a poner nervioso. Obviamente. También lo pueden notar. Cuando juego. Por ejemplo. Cuando jugué en Egoland. Me encontraba a alguien que no conocía. El nervio siempre está. ¿Sabes? Soy una persona. Soy tímida. Ubu. No, no. La verdad es que la mayoría del tiempo soy tímido. La mayoría del tiempo soy una persona tímida. Pero. Hay personas con las que no. Por ejemplo. Siento yo que con Ricky no fui tímido. Y logré empatizar bastante rápido. Por cierto. Ricky me cayó súper bien. Súper, súper, súper bien. Pero lo que les digo. O sea. Hay personas. Son muy pocos los casos. Con los que llego a empatizar rápido con una persona. Y ahí. La gran mayoría del tiempo. No lo logro hacer. Porque soy. Me cuesta. Me cuesta un poco. No tampoco voy a decir que me cuesta mucho. No. Probablemente uno o dos días. Ya. 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 Más en confianza. ¿Sabes? Pero bueno. Ya. ¿Por qué dejó de ocupar su primer Facebook? Esto se los conté hace poquito. Se lo hackeó una amiga de su ex novia. Le hacían ciberbullying. Le mandaban muchos memes de violín. Mira. Por las tres razones lo hubiera dejado de usar. Pero la que me pasó fue que la amiga de una ex novia. Por algún motivo que no entiendo. Decidió hackearme. Entrar a mi Facebook. Y entró durante mucho tiempo. No entiendo por qué. Estaba loca. Punto final. Exactamente. Se lo hackearon. ¿Cuál es el cómic favorito de Juan? Batman. Está. Probablemente algunos se equivoquen. Amazing Spider-Man. Los que han visto varios directos. A ver, a ver, a ver. Quiero leerlos. Los bots están dando pistas. Diciendo los que no son. Tipo. Les están diciendo. A los demás les están quitando dos. ¿Sabes? Hay varios Spider-Mans. Hay varios Batman. Hay un Ant-Man. Ese vato pues dijo. Ninguna de las tres está. El de Wismichu. Por ejemplo. Ese ya se fue un poco a la mierda. Exactamente. Old Man Logan. Es muy bueno. Se los recomiendo. Si no lo han leído. Neta. Yo podría decir que. Ese es el mejor cómic leído. Tampoco les voy a decir que he leído un montón. Mi top tres podría ser. Ese. Luego. El. El cómic de Visión. La verdad me gustó mucho. Y ahorita con la serie. Tal vez he recordado más del cómic. Y me ha gustado mucho. Y. Avengers vs. X-Men. Que me falta leer el volumen dos. Solamente he leído el uno. Y es una joya. Me falta leer el segundo. No lo he encontrado. Es que lo quiero de la misma presentación que tengo el primero y no lo encuentro en ningún lado. A lo mejor iría de. Debería dejar de. De. Mamonearme. Y ya. Y ya buscar. Y ya buscar cualquier versión y ya leerlo ¿no? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? La japonesa. La mexicana. La colombiana. Correcto. La mexicana. Esa estaba también un poquito fácil. ¿Qué lugar le decía su padre para educarlo sobre la sexualidad? Este es un dato curioso muy incómodo. Pero es ridículamente incómodo. ¿Tuvieron la conversación en un funeral? En la sala de su casa. En un bus. Imagínate en un funeral. Exactamente. En un bus. Qué lugar más extraño ¿verdad? Nunca lo voy a entender neta. Nunca lo voy a entender. Yo no entiendo. Te quiero papá. Pero no entiendo en qué momento dijiste. Es una buena idea. Y ustedes dijeran. En un bus enorme. En un bus enorme. En el que la persona delante iba a escuchar. Era un bus pequeño. Como de. Nueve personas. Y completos desconocidos. Horrible. 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 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es falsa? Se limpia el culo parado. Una ex le fue infiel. Ok, ok, ok. Aquí tengo un problema. Aquí tengo un problema. Aquí tengo un problema. O sea que está diciendo. Que esto es real. Una ex le fue infiel. No me acuerdo. Lo que. O sea. Alguna vez en algún ligue. Sí probablemente me pasó. Pero lo de se limpia el culo parado. Eso sí no lo sé. Eso sí lo entiendo. ¿Por qué? No me limpio el culo parado. Ah, no, sí. Sí me limpio el culo parado. Sí. En mi cabeza pensaba que estaba diciendo que me limpiaba. Sí, es normal. Me lo limpio parado. Sí. Sí, 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 sí. Kevin, gracias. Correcto. Jamás ha pensado en dejar tú. ¿A qué edad conoció a su esposa Ari Gameplay? ¿A los 10 años? ¿A los 15 años? ¿A los 19? Al final si me la respondiste. Perfecto. A los 19 años. Bien. Bien.